Saludos amigos, recientemente nos trajeron esta refrigeradora a nuestro taller y hemos venido realizando algunos vídeos relacionados con la falla, su diagnóstico y pues vamos a ver ahora una de las posibles soluciones al problema que tienes porque pues podría haber más de una solución o más de una forma de solucionarlo yo les dejo en la descripción un enlace en donde hicimos la comprobación del compresor y nos hemos dado cuenta de que el compresor está en buenas condiciones incluso lo dejamos trabajando un tiempo empezó a refrigerar perfectamente no se recalentó el compresor entonces ese diagnóstico que hicimos en ese vídeo que les comparto en la descripción pues lo hicimos enfocado en sugerirles a ustedes cómo determinar o cómo diagnosticar la posible causa verdad en ese diagnóstico pudimos haber corroborado si el compresor está dañado pudimos haber corroborado si el kit de arranque estaba malo si era el capacitor o si era el cableado o si era el termostato ok en este caso pues el problema que impide que la nevera arranque adecuadamente y que se mantenga funcionando ese problema está en el kit de arranque a veces queda haciendo un vídeo otras veces no arranca otras veces hace un clic nada más y no logra desarrollar su función normal ya que hemos demostrado en ese vídeo cómo diagnosticarlo entonces vamos a proceder a la solución les decía que el problema está en el kit de arranque este kit de arranque es por ptc o relé de estado sólido protector térmico y además tiene un capacitor únicamente tiene dos cables de conexión acá los hemos cortado porque como les digo hicimos un diagnóstico pero van conectados aquí nada más para extraer este kit de arranque pues simplemente tiramos de él hacia atrás así moviéndolo un poquito y él sale ven ahí están los tres pines de conexión del compresor y por acá tenemos los tres orificios del kit de arranque acá tenemos nuestro kit de arranque tenemos sacar protector térmico acá los dos orificios de la ptc o relé de estado sólido y este es un capacitor simplemente se desconecta de esta forma es un capacitor de 10 microfaradios a 210 voltios ok bien entonces vamos a comenzar corroborando el estado en que se encuentra el capacitor ponemos una de las puntas de prueba en cada uno de esos terminales y con nuestro multímetro configurado para medir capacitores ok entonces vamos a ver qué dice en el multímetro nos indica que tiene 11 11.5 11.6 en realidad el valor nominal de él es de 10 pero bueno puede ser que tenga 9.5 11 11 está bien entonces ya determinamos que el capacitor esté en buenas condiciones porque el protector térmico es este orificio de aquí abajo esto blanco y negro que de acá es el protector térmico y está conectado a este cable si nosotros medimos entre este cable y este edificio nos tiene que dar continuidad o cero resistencia configuramos el multímetro para medir resistencia y colocamos una punta de prueba en el orificio del clixon o protector térmico y la otra punta de prueba acá en el cable negro que es el que conecta y dice ahí que tiene 0.7 0.6 ohm está bien esa es la resistencia normal que debería darnos y funciona bien porque cuando nosotros lo conectamos el compresor y no arranca se dispara activándose para proteger al compresor que como les dije en el vídeo anterior está en buenas condiciones entonces nos quedaría medir el estado en que se encuentra la ptc igualmente nuestro multímetro en escala de 200 ohmios entre los orificios que serían el de la buena de trabajo y el de la de arranque pues obviamente cada uno de los orificios va a una cara de la ptc y debería darnos un valor de resistencia al medir entre ellos una resistencia baja en sin embargo el multímetro no da respuesta lo cual significa que no hay paso de señal entre ambas caras de la ptc si medimos entre el cable que va conectado a uno de los terminales de la ptc nos va a dar una resistencia baja obviamente con uno de los terminales y el cable porque va directamente conectado al terminal de la ptc pero al pasar a través de la ptc al otro orificio debería también darnos si tuviera buenas condiciones pero vamos a ver en el otro orificio no hay paso de señal a través de la ptc lo que indica que la ptc está dañada y pues ahí tendríamos la causa ya comprobada de por qué nuestro compresor no arranca y se escucha simplemente un clic ya no funcionó no arrancó entonces vamos a ver cómo nosotros podemos resolver esto comentarles que acá donde yo vivo un poco lejos de la capital para nosotros los técnicos es un poco difícil en ocasión conseguir algunos repuestos ya sean originales o genéricos a veces se nos dificulta mucho entonces estuvimos buscando estos dos componentes en el comercio acá y no los proveedores nos aseguran pues de que pueden conseguirlo pero que tenemos que darle entre 20 días a un mes para traerlo ya sea del extranjero o pues conseguirlo en algún lugar del país nosotros en realidad pues tenemos las peticiones del cliente gente me dice no yo ocupo mi nevera para allá y si me puede ayudar con algo entonces ahí es donde nosotros entramos como técnicos a hacerle nuestras sugerencias para que pues pueda funcionar la nevera con total normalidad sin complicar nada ni poner en riesgo la nevera simplemente la ponemos a funcionar de un modo diferente al que originalmente trae ok entonces esta ptc cumple la misma función que la que hay aquí dentro que se dañó y además tenemos un protector térmico que lo vamos a sustituir por este otro que tenemos acá el capacitor lo vamos a dejar porque ya vemos que está en buenas condiciones tenemos acá una ptc nueva vamos a demostrarles a ustedes como con respecto a los dos orificios debe haber continuidad de un valor bajo de resistencia ven de 5 de 5 ohmios ok entre los dos orificios entre los pines tiene que tiene cuatro pines los dos de este lado de los dos de este lado tiene que haber continuidad es la misma el mismo valor de resistencia ven ok vamos a ver entonces ya sabemos que la ptc original está mal para ilustrar gráficamente un poco esto pues voy a hacerles la demostración siguiente sin embargo si te lo prefieren pues adelantar el vídeo que vean así de esta forma tres orificios uno arriba y dos abajo uno arriba y dos abajo ok entonces el orificio que tenemos acá a este lado que coincidiría con el de la derecha abajo y sería uno de los terminales de la ptc este este orificio ha conectado unos terminales de la ptc y el otro orificio conecta al otro terminal de la ptc internamente y este otro pin pues diría conectado a lo que sería el protector térmico o clic son entonces este pin sería el de la bobina de trabajo como lo mostramos en el vídeo que les mencioné anteriormente en la descripción ahí pueden ver ustedes como lo identificamos y acá este sería el de la bobina de arranque y este otro sería el pin común ok entonces entre el pin común y el trabajo obviamente está la bobina de trabajo y entre el pin común y la de arranque la bobina de arranque ok entonces cómo funciona esto nosotros nos conectamos normalmente la línea de 120 voltios o fase a este terminal del kit de arranque de este lado lo ven viéndolo así es este de este lado la corriente va a circular hacia acá a través de este terminal común al protector térmico y va a energizarse la bobina de trabajo pero para el arranque es necesario que la bobina de arranque reciba un impulso instantáneo de corriente el cual se da a través de la ptc ok la misma línea pasa a través de la ptc bobina de arranque cierra el común y cierra a lo que sería en este caso el neutro ok entonces con ese pequeño impulso que recibe la bobina de arranque el motor arranca y ya queda funcionando la ptc lo que hace es que en condiciones de temperatura normal digamos frío temperatura ambiente ella va a permitir el paso de corriente como pudimos ver apenas da unos cinco ovos de resistencia entonces la corriente pasa casi que libremente pero una vez que ha pasado la corriente y la bobina de arranque empieza a consumir corriente entonces ese consumo de corriente hace que la ptc se caliente al calentarse la ptc su resistencia se incrementa a un punto que impide el paso de corriente a través de la bobina de arranque entonces al no pasar corriente la bobina de arranque queda prácticamente desconectada y solamente queda funcionando a bobina de trabajo con el click sony o protector térmico a través de estos dos terminales trabajo y común ok entonces este es el de la mitad de este kit de arranque que garantiza el arranque del compresor acá pues iría el capacitor conectado entre el pin de la bobina de arranque y el pin de la bobina de trabajo básicamente es eso sería éste quedaría conectado entre estos dos terminales ahora bien qué pasa entonces si la ptc se daña entonces no pasa corriente únicamente va a circular corriente a través de la bobina de trabajo y al neutro pero como la ptc no le está pasando corriente la bobina de arranque entonces no va a arrancar el compresor la corriente es tanta por el esfuerzo que está haciendo para que arranque el motor sin lograrlo este alto consumo de corriente va a hacer que se caliente el protector térmico y abra sus contactos y se corte la corriente entonces qué va a pasar cuando querramos encender el compresor va a empezar a hacer un zumbido y dos o tres segundos después de ese un vídeo se va a escuchar un clic y se va a cortar la corriente es lo que está sucediendo exactamente acá en la nevera ok entonces vamos a ver cómo resolver esto vamos a estructurar esto mismo fíjense es una ptc la ptc un protector térmico un protector térmico y un capacitor los vamos a interconectar para crear este mismo circuito e instalarlo en la nevera y ponerla a funcionar si vamos a necesitar cuatro conectores pastos de este tipo hembras vamos a necesitar también dos pedazos de cable de unos 10 centímetros cada uno de este mismo y le vamos a conectar en sus extremos conector de fasto instalamos un poco de aislante de ese termo contraíble luego metemos el pasto y lo apresionamos acá para que cierre para que presione el cable ahí lo tenemos ya ahora pasamos el aislante y le aplicamos un poco de calor para que se contraiga y acá tenemos nuestro conector pasto y de esta forma vamos a hacer en los cuatro puntas en las cuatro puntas de los dos cablecitos entonces conectamos uno de los terminales pasto al capacitor de modo que nos quede conectado así el capacitor a los cables ahora fíjense que tiene cuatro terminales vamos a dejar libre los dos con que coinciden con los huequitos lo vamos a dejar libre estos dos y vamos a usar los dos de abajo aquí vamos a conectar los dos terminales del capacitor no importa en cual cable va a cual terminal del ptc porque es corriente alterna entonces va a funcionar igual pero va a quedar de esta manera fíjense entonces estos cables lo que originalmente vienen conectados a la alimentación de la nevera lo vamos a ocupar acá y vamos a conectarle uno al protector térmico y el otro cablecito de alimentación se lo vamos a conectar a el terminal de la ptc que vaya a coincidir con la bovina de trabajo fíjense el compresor que estamos viendo en la nevera tiene un pin arriba y dos abajo si nosotros vemos los pines de frente la ficha de conexión de frente el pin de la bobina de trabajo nos va a quedar abajo a la derecha y el de la bobina de arranque nos va a quedar abajo a la izquierda y el común va a quedar arriba el común quedaría arriba pero recuerden que el común es el que va conectado al clixón verdad ok entonces el clixón que va al común quedaría en el orificio de arriba y los dos orificios de abajo pues quedarían de esta forma de modo que este que tenemos acá el de este lado es el que va a coincidir con el de la bobina de trabajo entonces a este pin que coincide con este con este orificio le vamos a conectar el cablecito de alimentación tuvimos que cambiar el el pastón porque era muy pequeño y no entraba acá entonces ahí tenemos el cable que viene que va a alimentar a la ptc y la bobina de arranque y el otro cablecito que va a conectar a neutro a través del protector térmico listo ya eso va a ser todo para poner a funcionar nuestro compresor con un kit de arranque que hemos tenido que armar a no poder conseguir el original igualmente en otro vídeo vamos a hacerle la sugerencia para cuando no conseguimos esto y lo único que tenemos es un relé electromecánico y un protector térmico vamos a hacerle también esa otra sugerencia por si se les presenta el caso antes de continuar quiero comentarles que pues cuando vayamos a hacer este tipo de reemplazos de ptc y de clixón nos aseguremos de que el nuevo componente que tenga la capacidad de acorde a la potencia del compresor en este caso pues las ptc tienen un rango de capacidad bastante amplio que va desde un quinto hasta medio caballo o sea sirve para este compresor de todos modos si no tuvieran ustedes esa certeza tuviera la duda entonces cuando vayan a comprar el componente aportan al proveedor los datos de la etiqueta del compresor y tal vez los de la nevera también en base a esos datos el proveedor pues determinará cuál es el componente que mejor le queda a su compresor para no pues fallar en ese intento ahora entonces acá tenemos nosotros nuestro nuestro compresor fíjense que tiene un pin arriba tal como vimos en el diagramita en ese pin de arriba nosotros vamos a conectar el protector térmico ahí lo tenemos ya los dos pines de aquí abajo vamos a conectar nuestra ptc haciendo coincidir los dos orificios en el lugar respectivo eso no lleva mayor problema simplemente hacemos coincidir los huequitos y los conectamos el capacitor es simplemente lo podemos amarrar por acá en un sitio listo que aquí tenemos ya estoy listo para conectarlo al sistema de control de la nevera y poner a funcionar pero yo prefiero hacer una prueba esto que voy a conectar es un cable de 110 volt yo le voy a conectar una pinza a cada cable de el compresor simulando los que vienen de acá de la nevera y que le van a entregar 120 voltios al compresor lo que tiene que arrancar entonces vamos a ver qué sucede y ahí lo tenemos funcionando ahí arrancó como pueden ver sin ningún problema y como les digo si se les diera esta situación en que no pueden conseguir los componentes originales para acá tienen ustedes un modo de hacerlo lo que hicimos fue sustituir los componentes que vienen dentro de aquel embalaje y ponerlos tal como vienen conectados internamente por eso les regalé el diagramita es muy sencillo y pues aquí lo único que nos quedaría sería conectar estos cables acá con estos que eran los que originalmente venían y listo ya y ponerlo a funcionar en la nevera ya con esto nosotros tenemos pues la certeza de que el compresor va a arrancar sin ningún problema ya amigos yo espero que esta información les sea de ayuda gracias por sus visitas por su like por su comentario y por compartir nuestros vídeos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente y que gracias a dios podemos compartir acá a través de nuestros canales de youtube y yo les bendiga a todos amigos con muchísima salud trabajo y paz en donde quiera que se encuentren que estén ustedes muy bien nos veremos un próximo día o si va así lo permite hasta entonces muchísimas gracias